Mi corazón, tú besándome, yo besándote Que yo me necesito verte Y mi corazón que solo quiere tenerte Mi corazón, tú me necesitas Tú me necesitas, yo me necesito verte Y mi corazón que solo quiere tenerte Tu mami bonita, ven que te salve Y mi corazón, tú me necesitas Quieras mi aliviar Que yo te voy a cantar Si es, dos días de felicidad no pasaremos Un, dos, hasta el final Hasta que Dios te hagan